Pues hoy también hablamos de un instrumento, el acordeón, que sirve de embajador cultural. Raúl Díaz de Dios ha participado con su espectáculo el Fuelle del Charro en el Festival Intercéltico de Sendim en Portugal. Todo un símbolo de hermanamiento entre España y Portugal, entre Salamanca y el municipio de Miranda de Odo. Portugal cada vez está más cerca, lejos los tiempos en los que la raya dividía a dos mundos. Ahora cada vez son más frecuentes las acciones culturales transfronterizas. La última tenía lugar en el Festival Intercéltico de Sendim en Miranda de Odo, que es precisamente el chaval cierre con toques almantinos, los de Raúl Díaz de Dios. Suena la música de Salamanca en la villa portuguesa de Sendim. Raúl Díaz de Dios es todo un símbolo, una embajada cultural que une los dos territorios. Su presencia en el Festival Intercéltico era una forma de estrechar lazos de cooperación entre Miranda de Odo y Salamanca, que comparten el interés mutuo por defender su riqueza etnográfica. Yo en una parte del concierto hermané las dos culturas, la cultura mirandesa, la cultura de Portugal, con la cultura salmantina, aizando las dos banderas arriba, juntándolas. Y en ese momento del concierto fue un aplauso tremendo de las miles de personas que ocupaban aquel festival. Porque a raíz de aquí se emprenderá una colaboración transfronteriza entre Portugal y Salamanca, compartiendo muchos ámbitos culturales. Raúl Díaz de Dios lleva años recorriendo los escenarios de medio mundo con su fuelle del charro. Una reivindicación del acordeón y de los ritmos tradicionales que también pueden tener cabida en este instrumento. Cada vez hay más interés, empieza a haber más grupos, más movimiento de acercarse a la música tradicional, a la música folk. Entonces yo creo que hay un resurgimiento de esta música porque es una música muy limpia, muy transparente y con muchos recursos, la música tradicional de Salamanca. La gran riqueza de la cultura tradicional que esta vez ponía a bailar a Portugal. Pues con el fuelle del charro, con Raúl Díaz de Dios, les decimos hasta luego, ya saben, que volvemos a las 9 con más información local de Salamanca y que ahora, en unos instantes, en Castilla y León Televisión a las 7, información de ámbito regional. Gracias por su compañía. Buenas tardes. ¡Gracias!